Buenas noches, por acá tengo Valentina, buenas noches Camila Belmar, Olga, buenas noches, Esteban Gaete, buenas noches, Silvio Moise, buenas noches, Rachel, buenas noches, Casa, Cleber, buenas noches, Cleber, María Soledad, bienvenida, buenas noches, Ricot, buenas noches, Ada Veroiza, buenas noches, Fernando Bustamante, buenas noches, por acá tengo a María, buenas noches, Paulina Rodríguez, buenas noches, Michelle, buenas noches, por acá tengo, buenas noches profesora, soy Clara Nieva, buenas noches Clara, Roberto Acevedo, buenas noches, Marjorie Fuentes, Hola Marjorie, buenas noches, Michael Gallardo, buenas noches, Alan, Alberto, por aquí, buenas noches Alberto, buenas noches a todas las personas que ya se van conectando este día miércoles para poder estudiar la sesión número 3 del libro del conductor, buenas noches Fernando, María Soledad, profe consulta, yo puedo activar el intensivo del fin de semana ya que contraté clase full B, Sí, sí, sí puedes María Soledad, te pido que por favor mañana me hables por WhatsApp, ya que lo hacemos directamente desde la escuela, ya, así que mañana me, avísame por WhatsApp para poder activarlo, ok, ya, buenas noches a todos, espero que hayan tenido un excelente día, vamos a ver cómo se encuentra el ciclo de estudio. Profe, hoy día me toca prueba, estoy aprobado, Silvio, ya diste el examen teórico, felicitaciones Silvio, hoy día fuiste a dar el examen, por lo que estoy leyendo, ¿verdad? Perfecto, si es así Silvio, si hoy día diste el examen, perfecto Silvio, te felicito, muy bien, por supuesto de parte de todo el equipo de práctica test, te mandamos un fuerte abrazo, muchas felicitaciones, claramente siempre es bueno que las personas que aprueben el teórico puedan dejar un consejo, ya, para los demás, que es lo que, un consejo, ya, creo que es súper válido si, si tienen algo que, que recomendar a los demás, eso es súper bueno. Iphone de Stephanie, buenas noches, Gerardo Muñoz, buenas noches. Muy bien, aquí está el ciclo de estudio, como ustedes ya saben, todos los días nosotros estudiamos un capítulo del libro del conductor, hoy día nos encontramos en la sesión número 3 que habla sobre convivencia vial. ¿De qué trata la convivencia vial? Fíjese que la palabra convivencia habla de la relación entre las personas, y si le ponemos el apellido vial, habla de la relación de las personas en el tránsito, muy bien, ese es el tema que vamos a abordar hoy día. Es un tema que es relativamente corto, es un tema que es fácil de comprender, no como el que vimos ayer, que era mucha información, pero hoy día es un tema que de alguna forma nos da un pequeño respiro, ¿ok? Vamos a comenzar entonces, por aquí, algunas personas que van llegando, Gerardo Muñoz, Evelyn, buenas noches, Evelyn, Edith Figueroa, hola preciosa, ¿cómo está? Hoy pude comprar más días, así que estaremos. Gracias, Edith. Qué bien, Edith. Súper. Génesis Valenzuela, buenas noches, por acá tengo usuario, buenas noches. Saludos le manda mi mamá, un saludo para la mamá de Edith Figueroa, saludos. Valentina, profe, ¿a qué número se le habla para el intensivo del fin de semana? No escuché bien. No, lo que pasa es que el intensivo del fin de semana lo tienen que contratar a través de la página practicates.cl. Ahí se contrata el intensivo del fin de semana. En el caso de la persona que me preguntó, ella es una persona que está en curso en nuestra escuela practicates, por lo tanto se lo tenemos que activar desde la escuela. Pero las personas que no están en nuestro curso teórico práctico, tienen que comprarlo directamente desde la página practicates.cl. Muy bien, así que ahí puedes activar Valentina al intensivo. Eric, buenas noches. Jonan, buenas noches. Sí, igual yo lo contraté. Perfecto, Valentina. Magali, buenas noches. Silvio. Los exámenes. Salir el 90% en práctica test. Hacer los exámenes muchas veces. Mira, el consejo que da Silvio creo que es súper bueno. Claramente nos confirma lo que nosotros les decimos a ustedes todos los días. Por supuesto, hagan muchos test y traten de llegar al 90% en su plataforma para presentarse a rendir el teórico. Es un muy buen consejo. Claramente Silvio acá también nos confirma lo mismo. Así que mucho test. Kevin, buenas noches. Les recuerdo a todos y a todas hacer muchos test. Como ya les decía, ojalá llegar al 90% en su plataforma. Lean el libro. Por supuesto, lean el libro. Siempre es bueno leer un capítulo al día. No se llene de información porque mucha información. Así que un capítulo al día es suficiente. Y por supuesto, participen de las clases que es ahí donde aquí, en estas clases que vemos nosotros todos los días. O también en las clases de las 11 de la mañana que en estos momentos está haciendo el profesor Anthony. Que el profesor Anthony es nuestro instructor de práctica test. Así que claramente pueden estudiar y van a aclarar muchas cosas que a veces no se entienden en la lectura. Muy bien. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Buenas noches. ¿Qué pasa si no llegas, profesora? Si no llegas al examen, Cleber? Carolina Correa. Hola, buenas noches. Me cuesta mucho aprender, sobre todo el teórico. Ya fallé dos oportunidades. Espero que ahora me vaya mejor. Claramente, Carolina. Sigue nuestros consejos. Llega al 90%. Lee un capítulo al día. Participa de las clases. Créeme que eso es un muy buen método. Andrea, yo fui a dar el examen. Saqué 32 puntos. Me faltó un punto. Sí, te faltó poquito, Andrea. Vamos, que se puede. Al 90%. Hola, Paola. Buenas noches. Víctor Moyano. Buenas noches. Hay que estudiar y hacer muchos test. Tal cual. Cleber, estoy en 86%. Te falta poquito, Cleber. Vamos avanzando. Tú puedes. Por acá tengo Grady. Grady. Ruiz. Buenas noches. Leer entre líneas. Clara. Vamos a comenzar. Vamos a nuestra plataforma. Andrea me decía, no sabía que colocar el volumen alto de la música se pierde la concentración. Fue una pregunta de la prueba. Yo coloqué que los espejos retrovisores hacen perder la concentración. En el tema de la música, en este caso, cuando uno ya tiene más práctica y uno tiene más experiencia, la música es una muy buena compañía para conducir, ¿ya? Pero cuando uno ya tiene más experiencia, cuando uno recién está conduciendo, lo mejor es estar con todos los sentidos súper, súper atento. Hola, Jonathan. Buenas noches. Víctor Moyano. Profesora, ¿qué pasa si al terminar el curso uno no tiene el 90% de aprendizaje? Mira, en ese caso, yo no sé, Víctor, si tú estás en una escuela de conductores o estás estudiando o trabajando por sí solo, ¿ya? La verdad es que no lo sé. Hay escuelas que trabajan con nuestra plataforma que les exigen a sus alumnos llegar al 90% para poder presentarse a rendir el examen, ¿ok? En el caso tuyo, si no estás en una escuela, es una recomendación, ¿ya? En el caso que tú tengas menos del 90% y te quieras presentar de igual manera a rendir el examen, hay probabilidades que puedas pasar el examen. Claro que sí, pero siempre es bueno ir a la segura, ¿ya? Con el 90% como que vamos a la segura. Así que, eso es. Norma, buenas noches. Paola, yo aprendí a conducir hablando con mi profesor. Bien. Buenas noches. HP, Karina, creo, Víctor Moyano. Compré el curso a través de la escuela de conductores. Claramente. Entonces, tienes que verlo con tu escuela de conductores, Víctor. ¿Qué es lo que ellos te exigen de alguna manera? Yo llevo un 97%, más de 150. Te desaprobo, María Soledad. Vas excelente. Otra pregunta. ¿Qué fue ahora? ¿Fue a qué hora da sueño? Si uno está acostumbrado a trabajar de día o de noche. Claramente. Hay un capítulo que habla sobre el cansancio, ¿ya? Creo que es el capítulo. Ahí te lo voy a mencionar, Andrea. Pero claramente habla sobre las horas que dan más sueño, que es entre las 3 y las 5 de la mañana, y entre las 2 y las 4 de la tarde. Ok. Aquí está nuestra plataforma oficial. Para las personas que quieren comprar el intensivo de fin de semana, tienen que ir a donde dice cuenta premium, ¿ya? Aquí, por supuesto, está la cuenta premium que algunos de ustedes compraron desde aquí. Y aquí está el intensivo de fin de semana clase B premium 30 días. Aquí está el costo. Y, por supuesto, usted presiona ahí, por libro o sin libro, y realiza el trámite. Muy bien. Y aquí están los cursos de repaso. Y aquí donde dice comprar, usted puede comprar, por supuesto, el acceso al intensivo del fin de semana. Muy bien. Perfecto. Nosotros vamos a estudiar desde nuestra plataforma. A ver, aquí hay otra pregunta antes de continuar. Alguien me dice, Cleber, profesora, me faltan 9 días. ¿Qué pasa si no llego al 90%? Estoy preocupado. No pasa nada, Cleber. No va a pasar nada en este caso. No sé si te faltan 9 días para que se te acabe la cuenta premium o 9 días para dar tu examen. ¿Para qué te faltan 9 días? Muy bien. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma practicates.cl. Nos vamos a la sección de temarios. Aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí, por supuesto, están todos los capítulos del libro del conductor. Y nos vamos a aquel que dice convivencia vial. Y ponemos leerte, Mario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Para la cuenta premium. Ah, ok, Cleber. Pero en este caso, si se te acaba la cuenta premium, tú puedes extender la cuenta premium por 8,000 pesos. Creo que son 8,000 pesos que tienes que pagar. Y se te extiende la cuenta premium por 20 días más. Así que para que lo tengas presente también. Muy bien. Vamos a hablar de convivencia vial. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre en qué consiste la educación y seguridad vial y cuáles son los principales elementos, junto con los riesgos más comunes en la conducción. Vamos a identificar los principales factores de riesgo para el conductor de un vehículo y definiremos en qué consiste la convivencia vial junto con las claves para mejorarla. Aquí aparecen dos conceptos, que es el concepto de educación vial y seguridad vial. Aparecen juntos, pero no significan lo mismo. La educación vial consiste en desarrollar habilidades y actitudes centradas en los siguientes valores imprescindibles. Respeto a su vida y la de los demás. Solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia. Fíjese que todos estos valores que de alguna forma nos sirven para poder relacionarnos con otros, no solamente nos sirven para poder relacionarnos en el tránsito, sino que también nos sirven para poder convivir de forma armónica con las personas que nos rodean. Con nuestra familia, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, de estudio, etc. Tenemos que ser tolerantes muchas veces, perdonar muchas veces, comprender, ser solidarios, respetar. En este caso, estos valores también se integran a lo que es la educación vial. Por ello, la educación vial es mucho más compleja que aprender un catálogo de señales y datos legales y estadísticos respecto a la conducción, sino que requiere de nuestra atención y compromiso. Es un aprendizaje global que se debe aplicar, pues de ello depende nuestra vida y también la del resto. En este caso, esto nos permite de alguna forma comprender que cuando estamos conduciendo, yo siempre digo, nosotros no estamos conduciendo solos. Hay mucha gente a nuestro alrededor. Nuestras decisiones claramente afectan a los demás. Por lo tanto, tenemos que ser respetuosos, respetar las señales del tránsito, ser solidarios muchas veces, ayudar a otro conductor que no puede pasar, lo dejo pasar claramente. Pero también tenemos que comprender que existen muchos tipos de conductores. Se van a encontrar con conductores agresivos, violentos, amables, simpáticos, alegres, conductores furiosos, conductores, personas que de alguna forma son súper volátiles, que de alguna forma andan en otra conduciendo, como se dice, se van a encontrar con muchos tipos de conductores. Y ahí es cuando nuestra tolerancia se pone a prueba. ¿Ya? Nuestra tolerancia se pone a prueba. Pero lo primordial es respetar las señales del tránsito y siempre conducir a la defensiva. dejarlo que pase. Si la persona va apurada, va enojada, va irritable, déjalo que pase. Déjalo que pase, déjalo que se relaje. Quizás tuvo algún problema, no lo sabemos, pero muchas veces tenemos que, por nuestra seguridad, tenemos que privilegiar nuestra seguridad. Siempre. ¿Ok? Vamos a ver la seguridad vial. Antes de continuar, voy a leer rápidamente esto. Henry, buenas noches. Edith, ya extendí por 20 días. Perfecto. Evelyn, ¿puede hacerle un poquito de zoom a la pantalla para los que estamos con teléfono? Ok, Evelyn. Dame un minuto. Ahí le puse un poquito más de zoom. Victoria, buenas noches, profe. Quería decirles que pasé la prueba teórica a la primera el día de hoy. Gracias a ustedes, compré la aplicación Premium y me sirvió muchísimo. Me preparé un mes y medio estudiando a través de su aplicación. Me conectaba a sus clases en vivo de lunes a viernes. Realicé más de mil test, 97 de avance en su aplicación. Recomiendo 100% su plataforma. Premium, muchas gracias por todo. Hoy aprobé el teórico y psicotécnico. Solo me falta dar el examen, volver a dar la prueba práctica. Y ya tendría mi licencia clase B. Vamos que se puede. Vamos por esa licencia. Hoy, qué lindo tu mensaje. Muchas gracias, Victoria. Por supuesto, yo lo voy a hacer extensivo a todas las personas que trabajamos en práctica test. Somos hartos, ya, y trabajamos con mucha dedicación, ya que queremos una buena educación vial. Igual que ustedes, ya. Así que, muchas felicitaciones. Te mando un abrazo. Muchas felicitaciones de parte de todo el equipo de práctica test. Así que, mucho éxito. Que te vaya muy bien y que, por supuesto, tenga su licencia en sus manos. Profe, me decía Paola, hoy llovía mucho a Canchillán. Usted viera la imprudencia de todos tipos. Por conductores, tres accidentes. Guau. Un consejo como abogada. Mira qué bien. Manejar en peligro. Hay muchas leyes. Hay que ser responsable de ello. Claro. Hay que hacerse responsable de nuestras acciones. Ya, claramente como tú dices, Paola, no conducimos solos. Hay mucha gente a nuestro alrededor y no podemos exponer a los demás por errores nuestros. ¿Ok? Porque es sumamente injusto. Macarena, que te vaya súper bien, Macarena. María Soledad me dice, el otro día fui al mall a probar el test drive en el auto que me quiero comprar y estaba en el estacionamiento y me demoré un poco en avanzar y el conductor tocándome la bocina y sentí que gritó. Yo, obviamente, traté de estar tranquila y no reaccionar. Pues, impresionante, los conductores en su convivencia vial es nula. Pero también me sentí orgullosa porque pude manejar así sola, sin instructor, ni nada. Qué bueno, María Soledad, te felicito. Y qué buena la actitud que mantuviste. ¿Ya? A mí me pasa que yo siempre digo, yo todavía no entiendo esos conductores cuando uno está en un semáforo y el semáforo está en luz roja y todavía ni siquiera cambia luz verde. Hay conductores que ya te están tocando la bocina. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando se pone a prueba toda nuestra tolerancia, nuestra calma, respirar profundo y votar. Claramente, se van a encontrar con muchas situaciones así. Felicidades a todos los que han aprobado su examen, dice Marjorie. María Soledad, están como preparados en tocar la bocina. Están ahí con la mano. Sí, créeme que sí, pero después con el tiempo uno también va va soltando un poco el tema. ¿Ya? Porque tú sabes, tenemos que saber y estar preparados que nos vamos a encontrar siempre con situaciones de esa manera. Por otra parte, la seguridad vial tiene como objetivo principal eliminar la totalidad de siniestros de tránsito, comenzando por minimizar su cantidad y consecuencias. Para ello, es necesario desarrollar una percepción real del riesgo. Normalmente, los conductores tienen una percepción de riesgo bajo la realidad, una visión subjetiva que les hace creer que el riesgo es casi nulo. La seguridad vial tiene que ver con o tiene como objetivo eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito. Lamentablemente, la seguridad vial en los tiempos actuales está al debe ya, la verdad es que en vez de ir disminuyendo los siniestros, han ido en aumento. Los principales factores de riesgo. Al conducir siempre se corren riesgos. Por ello, un comportamiento incorrecto pone en riesgo la vida de los demás y la asumida. Los principales factores de riesgo son ser inexperto, ser imprudente, falta de formación como conductor. cuando hablamos de ser inexperto, hay personas que recién están conduciendo y a veces creen que se las saben todas. ¿Ya? La verdad es que no. Hay que tener una percepción real del riesgo y no creer que nunca le va a pasar nada. Ser imprudente, no respetar las señales del tránsito y falta de formación como conductor. Les recuerdo que en nuestro país todavía no es obligatorio que una persona realice un curso para conducir para poder rendir un examen. Hay personas que se puede leer el libro, que tienen buena memoria, se lo memorizan, van a dar el examen y pasan. Pero todo lo que tiene que ver con la preparación y la educación vial correcta no la tienen. ¿Ok? Entonces, en ese caso hay una falta de formación como conductor. sin mencionar que hay muchas personas que adquieren licencias de conducir de forma no legal. O sea, yo todos los días veo en las redes sociales personas que ofrecen licencias de conducir por ciertos montos de dinero. O sea, hay personas que ni siquiera hacen un curso, ni siquiera se dan el trámite de hacer un examen. O sea, con todas esas personas nos encontramos en el tránsito. El número de siniestros de tránsito ha aumentado junto al constante crecimiento del parque automotriz nacional y mundial. Todos tenemos que colaborar para disminuir la siniestrabilidad. Por ello, debemos eliminar algunas creencias erróneas como por ejemplo, ¿sólo a los demás les ocurren siniestros de tránsito? A mí, no. Vamos a ver. Edith nos dice en vez de tener los pies en el acelerador tienen la mano en la bocina. Claramente que sí. Debería hacerlo. Claramente deberíamos, debería nuestro país ya. El tema del tema del tránsito en nuestro país le falta tanta actualización. Ya yo creo que falta tanta actualización y una de las actualizaciones que falta es por supuesto hacer obligatorio un curso para conducir a las personas. Paola me dice o andan sin licencia. Mucha gente sin licencia de conducir. Mucha gente. Yo, no sé, por la televisión nosotros vemos generalmente las fiscalizaciones y hay mucha gente sin licencia. Así que, mucho cuidado siempre a la defensiva. en Estados Unidos es muy difícil. Claramente que sí. Son otras normas. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que afectan directamente al conductor? ¿Por qué al conductor? Porque es el conductor quien decide si lo hace o no lo hace. Por ejemplo, alcohol y drogas, facultades de conducción disminuidas. ¿Quién decide si consume alcohol? El conductor. O consume drogas, ¿quién lo decide? El conductor. Velocidad inadecuada es uno de los factores recurrentes en un cuarto de los siniestros con víctimas. ¿Quién decide aplicar la velocidad? El conductor. Distracciones son una de las principales causas de siniestro, principalmente el celular. ¿Quién decide conducir mirando el celular? El conductor. Fatiga, cansancio, sueño, somnoliencia, además de conducir en situación de estrés o consumo de fármacos. Siempre recuerden que nosotros somos seres humanos, no somos máquinas. Ya, en este caso, al ser seres humanos, hay situaciones en nuestra vida que de alguna forma nos van a limitar la conducción. Por ejemplo, fatiga, cansancio, claramente, sueño, somnoliencia, haber dormido mal, haber pasado una noche mala, que se te enferme un hijo, no dormiste nada, etcétera. Muchas situaciones que a veces no te permiten estar al 100% en la conducción. O situación de estrés o una situación de angustia. Si viviste una situación de angustia o de estrés profundo, obviamente tu concentración está enfocado en otro lado. Ya, por lo tanto, no estás al 100% para conducir. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que decir, ok, hoy día no estoy para conducir. Ya, porque de alguna forma te vas a exponer a una situación que puede ser súper peligrosa. Convivencia vial. Por diversas razones, como demostrar su habilidad al volante, muchos conductores ponen en riesgo sus vidas y las de los demás con imprudentes conductas, como por ejemplo, circular a exceso de velocidad, adelantar en zonas no permitidas, no respetar las señales del tránsito, no respetar una luz roja de semáforo, no respetar un paso de peatones señalizado. Estas imprudencias no solamente son ilegales, sino que atentan contra la convivencia vial y aumentan los riesgos de siniestros con víctimas. Además, de quebrantar el principio de confianza básico de todos los usuarios de las vías, que consiste en esperar que todos respeten las normas de tránsito, las normas de convivencia y comportamiento vial. El principio de confianza habla justamente de que todos nosotros esperamos que los demás respeten las normas, porque si no, puede estar expuesta a nuestra vida. Entonces, en este caso, siempre vamos a esperar que los demás respeten las normas del tránsito. Por ejemplo, si yo como peatón voy a cruzar la calle, yo espero que se ponga la luz roja para que los vehículos se detengan y yo pueda cruzar la calle. Si alguno de esos vehículos no se detiene porque no quiso, no porque no sepa, yo creo que todos en el mundo sabemos lo que significa la luz roja, si uno de esos vehículos no se detiene, quebranta este principio básico de confianza y puede provocar que en este caso dé muerte a una persona. Eso es el principio de confianza. Ahora, como conductor, yo puedo ir conduciendo súper bien a 50 kilómetros por hora en zona urbana, súper tranquila y de repente se atraviesa una persona de manera sorpresiva y tú lo ves de golpe y tienes que frenar de golpe y puedes causar un siniestro hasta puedes atropellar a la persona. Eso también es un principio de confianza porque yo como conductor confío en que el peatón va a cruzar la calle donde corresponde. Por lo tanto, eso es un principio de confianza. Muy bien. Me pasa mucho que, por ejemplo, cuando uno va conduciendo y vas por los colegios, ya, ojo, recuerden que en zona de escuela no podemos circular a más de 30 kilómetros por hora, pero es increíble, me pasa mucho, las imprudencias imprudencias de las personas con los niños de la mano. Cruzan donde no tienen que cruzar y además ni siquiera miran si viene un vehículo o no. Entonces, uno como por obligación se tiene que detener, aunque no sea, no haya un paso peatonal, no haya una señalización, pero las personas creen que la calle es todo de ellos, ¿ok? Pero no puede. Aquí hay sectores que son exclusivos para los peatones. Entonces, con eso tenemos que tener muchísimo cuidado. De repente se estacionan en lugares que no deben, claramente, cuando, bueno, nosotros, yo tengo una, yo vivo cerca de un colegio y es increíble la lucha que tengo todos los días para poder sacar mi auto. Claramente, una persona no se puede estacionar en la entrada y salida de vehículos particulares, pero parece que a los apoderados se les olvida, ¿ya? Entonces, ojo, no nos podemos estacionar donde haya una casa que tenga un patio, que tenga un vehículo. Eso es entrada y salida de vehículo particular, ¿ok? Así que, eso es. A mí me pasa lo mismo, dice Paula. Claramente. Pero, obviamente, todas estas cosas, nosotros tenemos que ir aprendiéndolas para no reproducirlas, no hacerlo, ¿ya? Ay, se me fue la pantalla. Ahí sí. El no cumplir las normas constituye un desprecio por los demás, como pasar un semáforo en luz roja, pues en ese caso no existe desconocimiento de la norma, sino una intencionalidad y voluntad de incumplirla, despreciando no solamente las normas y las autoridades, sino que a los demás usuarios y la vida misma. la educación general y vial que nos entrega conocimientos básicos que son las reglas y normas esenciales para transitar por las distintas vías, calles y carreteras. También nos entrega valores, hábitos y actitudes que son lo más importante, ya que eso tiene que ver con cómo nosotros como personas nos desenvolvemos en el tránsito, pues desarrollan una convivencia positiva de respeto, calidad de vida, calidad medioambiental y también de seguridad vial. Muy bien. En este caso, también como conductores y como personas, tenemos que aprender a resolver problemas. Muy bien. Tenemos que resolver situaciones complejas, salir airosos muchas veces y dar solución a situaciones que algunas veces nos vamos a enfrentar en este tema. Uno les dice algo y se molestan, dice Paula. Sí, se molestan. Cleber me dice, nosotros tenemos el mismo problema con los colectiveros que no respetan a los demás vehículos. Hoy el tema de los colectivos es un tema. También, claro, o sea, como les digo, el tránsito se va a encontrar de todo y muchas veces el libro del conductor no tiene toda la respuesta para todo lo que pasa en el tránsito. Pero sí tenemos que tener mucho sentido común, actuar con mucho sentido común, actuar con tranquilidad, siempre privilegiar nuestra seguridad y, como les digo, ser personas resolutivas, ya resolver problemas muchas veces. Manejar a la defensiva, claramente, Paula. Todos en algún momento somos peatones, pasajeros o conductores. Por ello, nuestra educación social e individual debe estar la educación vial como un eje central para lograr ¿qué? Convivir de una forma adecuada, ordenada y respetuosa con los demás. Construir y mantener un entorno amable, positivo y justo. Claramente. Fíjense que si queremos un cambio social muchas veces por tener una sociedad un poco más amable tenemos que partir por nosotros. A mí me pasa que de repente cuando te subes me toca viajar en bus o en una micro o en un colectivo créanme que solamente con el hecho de decirle a la persona que va conduciendo muchas gracias que tenga un buen día solo con eso créeme que le puedes cambiar el día a una persona y eso tiene que ver con ser amable ya ser amable no nos cuesta nada ¿verdad? Aquí tenemos tres pilares que sostienen la convivencia vial que es la precaución siempre conducir con precaución y no solamente en la conducción sino en cualquier en cualquier 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 rol que nos toque cumplir peatón conductor pasajero copiloto etcétera siempre con precaución respeto seamos personas respetuosas respeto es una palabra muy grande pero tratemos de lo posible de serlo en toda su amplitud solidaridad ser solidario con los otros conductores por ejemplo yo siempre comento que a veces uno se angustia mucho porque no sé de repente va saliendo de un supermercado y hay mucho tránsito vehicular y no te puedes integrar a la carretera porque nadie te deja pasar y el que está atrás está enojado y te empieza a tocar la bucina te hacen cambio de luz y uno se empieza a poner nervioso siempre es bueno siempre aparece un conductor solidario que te se detiene y te hace así con la manito para que tú te puedas integrar a la carretera no nos cuesta nada ser uno de ellos ¿verdad? el entorno vial ¿qué nos dice? que las personas son las que componen el tránsito con la palabra tránsito pensamos en carreteras calles y autos sin embargo son personas quienes conducen y transitan por las vías por ello esas personas son el tránsito es decir todos nosotros pues nos movemos juntos por las vías procurando una forma ordenada evitando siniestros basados en principios como la confianza entonces quienes componen el tránsito las personas recuerden que los vehículos no se conducen solos el principio de confianza como ya lo mencionábamos anteriormente si no pensáramos que los demás cumplirán las reglas en las vías no podríamos salir a la calle eso es el principio de confianza es decir todos confiamos en que el resto va a respetar las normas en las vías ya sea el conductor peatón u otro usuario de la misma compromiso convivencia y educación vial es un compromiso con los demás que consiste en estar siempre consciente que somos un integrante más en la circulación al lado de peatones y ciclistas que son los más vulnerables como les decía nosotros no conducimos solos hay muchas personas a nuestro alrededor es sumamente injusto cuando uno ve siniestros causados por personas irresponsables que van conduciendo por ejemplo un conductor en estado de ebriedad que causa un siniestro y puede dar muerte a personas que no tenían nada que ver en el asunto ok por eso siempre ser responsable con nuestras decisiones entorno vial el entorno vial es un espacio de convivencia social y de desarrollo humano que se centra en las vías donde circulan vehículos y todos los usuarios de las vías como peatones y ciclistas el entorno vial es todo el espacio donde uno sale a hacer cosas por ejemplo uno va a trabajar uno va a estudiar vas a caminar vas a hacer deporte vas a pasear tu perrito vas a hacer algo y todo lo que tú hagas contribuye a tu desarrollo como persona por eso se dice que es un espacio de desarrollo humano muy bien precaución es un principio fundamental al conducir todos pueden cometer errores por ello se debe conducir de forma defensiva y preventiva ahora esto de que todos pueden cometer errores es verdad ok eso no nos libera a nosotros de que no nos vamos a equivocar nunca ya lo importante de estas equivocaciones es no afectar a otros ok a veces uno comete errores sin querer ya no es que uno quiera uno los comete sin querer por ejemplo cuando uno va conduciendo en un lugar que no conoce ya y es tu primera vez que vas conduciendo por ahí de repente aparece un peatón de la nada y cruza la calle y el peatón y tú paras de golpe y el peatón se enoja y te dice pero mira el piso hay un paso peatonal y resulta que ese paso peatonal no lo han pintado como en tres años y está súper despintado eso ya es responsabilidad del municipio ya pero esos errores que son errores sin querer porque si yo lo hubiera visto me hubiera detenido donde corresponde esos errores a veces nos pueden hacer cometer imprudencia ya por lo tanto hay que tener siempre ojalá no equivocarse lo menos posible siempre andar muy muy atento y atenta respeto en todo momento una actitud segura responsable y tranquila es imprescindible al conducir aun cuando los demás tomen decisiones erróneas en este caso lo mismo si yo veo que alguien se equivoca y no pasó nada no tengo por qué eh eh insultarlo por ejemplo ¿qué voy a provocar? voy a provocar una cadena de violencia el caballero se va a enojar me va a insultar a mí se va a meter otra persona y puede quedarle esposa ya por lo tanto una actitud segura responsable y tranquila si no pasó nada perfecto sigamos nuestro camino solidaridad es la mejor virtud al conducir ayudar a los demás sin verlos como enemigos tal como les comentaba hace un ratito María Soledad ¿qué nos cuenta por aquí? dice hace unos días atrás salió una noticia un conductor con un auto Audi manejaba ebrio y chocó un furgón por no respeto a las señales del tránsito y tan fuerte que iba y el choque salió el motor eyectado unos metros más allá y él y a él no le importó quería puro irse ni se preocupó de la persona herida bomberos lo retuvo ya esta es una situación horrible pésima ya es una situación pésima horrible y créanme que son situaciones que vemos en las noticias por lo menos todos los días ya ni hablar bueno de muchas cosas feas que vemos en las noticias pero esta es una de ellas conductores irresponsables ya eh personas que no les importan los demás eh es lamentable pero qué pena qué pena que que esto sea así ¿verdad? claves para la convivencia vial no conduzca enojado angustiado o en malas condiciones físicas lo que les decía eso va a provocar que no tengamos la concentración suficiente para conducir use el cinturón de seguridad y pida lo mismo a los ocupantes del vehículo además utilice correctamente los sistemas de seguridad para niños ocupe el cinturón obviamente todos los elementos de seguridad conduzca a una velocidad adecuada no se apure respete la velocidad salga con tiempo sea precavido con las condiciones climáticas y del camino muy bien en este caso eh si está lloviendo lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es que tenemos que bajar la velocidad siempre cuando llueve tenemos que bajar la velocidad mantenga una distancia prudente con los demás vehículos y usuarios respete siempre las normas del tránsito mantenga su vehículo en perfecto estado enfóquese en la conducción trate de no distraerse sea amable con los demás usuarios de la vía recuerde siempre ver y ser visto muy bien todo esto son las claves para una mejor convivencia vial y hemos llegado al final de este capítulo aquí está por supuesto la normativa legal que sustenta todo el contenido que acabamos de leer del libro del conductor y tenemos un video de apoyo aquí de la profe Vale que soy yo si se les olvida algo por supuesto tienen un video de apoyo para poder reforzar este contenido y finalmente el test de la unidad muy bien vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo Olga me dice que agradable capítulo en verdad fue mucha información ayer mucha información por eso yo digo este capítulo de convivencia vial es un capítulo súper importante es un capítulo súper importante en educación vial pero uno lo comprende fácilmente no es como el capítulo de ayer que tenía mucha información pero es un capítulo súper fácil de comprender pero que no se nos tiene que olvidar muy bien ya que para poder tener mejores conductores tenemos que partir por nosotros mismos ya vamos a ver primera pregunta de hoy si cada conductor cumple con respetar las normas de convivencia y comportamiento vial contribuye con a que la convivencia en el tránsito sea desordenada b que el resto de los conductores pueda tomar decisiones confiando en el comportamiento de los demás también llamado principio de confianza c que el resto de los conductores se sienta con desconfianza al tomar decisiones muy bien claramente las preguntas de hoy están fáciles así que está prohibido equivocarse letra b que el resto de los conductores puedan tomar decisiones confiando en el comportamiento de los demás también llamado principio de confianza siguiente pregunta ¿en qué se basa el principio de confianza? a en que los demás van a cumplir con las normas del tránsito b en que cada uno haga lo que quiera c en que no hay que confiar en ningún usuario en la vía principio de confianza excelente letra a en que los en que los demás van a cumplir las normas del tránsito y eso es correcto el principio de confianza fíjese que significa que vamos a confiar en alguien que no conocemos pero si creemos que es una persona que se ha preparado para conducir ok por lo tanto eso es el principio de confianza me equivoqué dice Magali pero ya no se le va a olvidar Magali ¿qué factores de riesgo afectan al conductor directamente? a la velocidad la fatiga y el alcohol b la fatiga y el alcohol únicamente c el alcohol y la velocidad únicamente factores de riesgo que afectan al conductor directamente letra A la velocidad la fatiga y el alcohol y eso es correcto muy bien siguiente pregunta una de las claves para la convivencia vial es a evitar conducir durante horas de mucho tráfico la prevención será siempre su principal defensa b ser considerado y amable con los demás usuarios en la vía c siempre detenerse en un semáforo aunque la luz esté en verde muy bien la mayoría de ustedes me marca la letra B y eso es correcto ser considerado y amable con los demás usuarios de la vía siguiente pregunta de los siguientes factores ¿cuál es el que con mayor frecuencia se presentan los accidentes de tránsito? A las fallas mecánicas B las condiciones climáticas C los errores de los conductores D las condiciones de calles y caminos letra C me dicen ustedes los errores de los conductores y eso es correcto muy bien excelente perfecto hemos llegado ya al final de este capítulo quiero contarles antes de despedirme que mañana para las personas que puedan leer este capítulo durante el día créanme que va a ser de mucha ayuda ya que si usted lee el capítulo durante el día y en la noche nos juntamos a estudiar créanme que los contenidos van a ser muchos va a captar mucho mejor los contenidos mañana nos toca el tema del individuo en el tránsito y es un tema súper este es uno de los temas largos también es un tema que tiene harta información ya es uno de los temas bien largo y habla sobre principalmente alcohol y conducción que es el tema que es el contenido que yo más me voy a centrar mañana ok porque me voy a centrar tanto en eso porque en su examen vale doble puntaje por lo tanto ese contenido lo tenemos que tener pero súper súper claro ok así que las personas que puedan repasar ese capítulo en el día les recuerdo que a las 11 de la mañana por supuesto se encuentran con el profesor Anthony que también va a ser el mismo tema si quiere repetirse el tema en la mañana y en la noche también no hay problema muy bien bueno me aprovecho de despedir ha sido un placer por acá a ver algunos buenas noches Valentina ese vale doble en la prueba sí Karen Saldías profesora quería agradecerle hoy aprobé mi examen teórico seguí todos sus consejos hice muchos test guardaba las preguntas que me equivocaba y volví a estudiarlas muchas gracias ay qué linda Karen te felicito muchas felicitaciones por supuesto de parte de todo el equipo de práctica test mucho éxito Karen en todo tu tu siguiente proceso que estén súper bien les mando un abrazo profesora muy bien la explicación gracias Hugo qué bueno que quedó clarito al ver los temas me dice Rachel soy nuevo y me gustó su clase qué bueno mañana nos vemos de nuevo profesora puedo ver los temas que tocó usted anterior cierto si Ada en tu cuenta premium vas a encontrar las clases grabadas así que puedes repasarlas cuando tú quieras ok perfecto que tengan buenas noches que mañana tengan tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar a las 21 horas chao chao nos vemos buenas noches chau chau